Ofreció lo mejor que traía, acá vemos la repetición de este golpe, este golpe que sienta el Gannigan López acá Lo vemos en el momento en que lo sienta, este es un golpe rumba, el golpe de la noche llega gracias a los buenos amigos de rumba Aquí vamos a ver la repetición, Randy vamos de nuevo con esta repetición de este golpe de la noche Que es presentado por rumba, por los nuevos patacones, rumba si son rumbas son únicos Un David Medallita Jiménez que tuvo que batallar para llevar esta victoria contra el Gannigan López Vamos en cualquier momento con la repetición del golpe, mientras vemos como Manzanales le cuenta, le cuenta hasta 10 Y dice ya no hay más nada que...